¿Cuál es el trabajo que viene realizando la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial? ¿Cómo se puede demostrar que es un organismo funcional? ¿Cuáles son los logros que ostenta esta institución? Y vamos a hablar de este tema ampliamente con César Guillén, quien es el comisionado de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Este es el primer tema que vamos a hablar con César, que ya está con nosotros, y a quien damos la bienvenida. Bienvenido, César, a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, a Pinky Pintol, leyenda también de lo que es la comunicación, pero déjame decirte, no me meten problema. No, 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 para nada. Es que el país es bastante grande y hay diferentes, en las diferentes provincias hay comisionados, ¿no me entiendes? Así es, así es. Si me denomino como el comisionado, así no puedo, porque hay varios comisionados. Entonces, ¿cuál sería el título correcto para referirnos a ustedes? Comisionado de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, lo derecho de los barrios, que realmente el presidente de la República tuvo la visión de poner en la presidencia de este organismo a una persona como lo es el licenciado Rolfi Rojas, a quien yo he bautizado el pequeño gigante. Y pienso que bien merecido el nombre con el cual lo he bautizado porque mientras nosotros llevamos este precursorado por todos los medios de la cosa que se hacen en la Comisión Presidencial, pero además de ello, todo lo que el gobierno del presidente Luis Abinabel ampliamente tenemos que decir que Rolfi Rojas es un funcionario que no hace oficina. Usted va a su oficina a buscarlo, no lo va a encontrar, porque él entiende que las funciones de él están en los barrios, donde está el mapa de pobreza, tratando de resolver el problema porque para eso lo ha nombrado el presidente. Por ejemplo, fíjate, dentro de las funciones de la Comisión Presidencial para el Derecho del Desarrollo Barrial, está la de construir, por ejemplo, Puente Pasarela. ¿A qué se le llama Puente Pasarela? A un punto crítico que haya en un barrio, ¿verdad? Donde haya una cañada por el medio que no lleve cuantiosos recursos, pues ahí la Comisión Presidencial va como auxilio y le construye un puente pasarela, pero también unos escalones por donde no puedan transitar mujeres parturientas. Por ejemplo, ahí está la Comisión Presidencial dando apoyo y construyendo esos escalones. Pero no nos quedamos ahí nada más, porque va más ampliamente el programa de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial. También pueden ustedes notar que en este gobierno, cuando a un ciudadano se le quema su vivienda, antes en otro gobierno eso era una odisea. Ya hoy, gracias a Dios, el país cuenta con la ejecutoria de una persona como el licenciado Rolfi Rojas, que cuando se dan esos casos, no importa en qué parte del país sea que se manifieste el incendio de la vivienda. Ahí está el equipo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial resolviendo. A eso se le da prioridad. Todo lo demás se le pone, espérate que esto está primario, porque es un asunto que desconecta emocionalmente a la persona que le sucede un episodio de esa manera. Pero no nos quedamos ahí. La Comisión Presidencial para el Derecho del Desarrollo Barrial también sirve de facilitadoras entre las demás instituciones y las comunidades, donde está la colmena de pobreza. O sea, que la cosa que nosotros no podemos ejecutar desde la Comisión también servimos de enlace entre las demás instituciones. Por ejemplo, yo te puedo decir algo. Antes de yo venir para acá, para el programa, yo me di una vueltecita por ahí, por el barrio de Huachupita y los Guandules y lo que es la avenida Francisco de Rosario Sánchez. Y tú sabes con qué me encontré, con que se está afaltando, se está afaltando toda esa parte. Pero ¿a qué obedece eso? Obedece a que el señor presidente de la República y la señora primera dama del país, junto con el presidente de la Comisión para el Desarrollo Barrial Gubernamental, el licenciado Rolfi Rojas, se hizo un recorrido en todo lo que son los barrios de la zona norte y donde veíamos en semana pasada que, por ejemplo, en Capotillo, la gente, algunas organizaciones estaban haciendo protesta, pues ahora ellos están pensando de otro modo. ¿Por qué? Porque la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial se ha mudado para allá. Y inclusive yo le decía que si podríamos mandar la imagen como soporte para que la fueran pasando, pero no, no, parece que no es posible. ¿Pero qué quiere decir? Que en Capotillo entero, oye, y tú sabes que cuando hablamos de Capotillo estamos hablando de lo que es la 42 y la sursa, donde está ubicado en el mapa de pobreza, pobreza extrema. ¿Y qué está haciendo la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial? Todo el levantamiento de lo que son la casa que están techadas de zinc, pero que están en deterioro. Entonces todo eso lo hace la Comisión para el Desarrollo Barrial que preside el licenciado Rolfi Rojas. Ahora sigo para que ustedes me sigan allanando la mente. Vamos a hablar a continuación, César, sobre la próxima convención del PRM. ¿Cómo están los ánimos? Muy bueno, muy bueno, los ánimos están muy buenos, porque si te das cuenta se van a llevar dos planchas de consenso, tanto a la Presidencia como a la Secretaría General. Y dicho sea de paso, te puedo decir algo. Es tan grande la armonía que no se escuchan ruidos, no se escuchan ruidos. Pero quiso haber un pequeño ruido, pero eso fue resuelto dentro de las leyes y los estatutos del partido y se le dio respuesta legal a eso. Usted se refiere a la objeción de Guido Gómez Mazara y Rafael Alburquerque, respectivamente, sobre la forma de votación de esta convención de delegados, ¿correcto? Sí, a eso me refiero, pero tú sabes que el país conoce a Guido. Y así como lo conocemos nosotros, sabemos que es una persona inquieta y entonces tiene derecho a tener su diferente forma de pensar. Y eso hay que respetarlo. Quería Guido Gómez Mazara aspirar a la Presidencia. ¿Cómo es? Quería Guido Gómez Mazara aspirar a la Presidencia del partido. Bueno, le anuncia que va a aspirar a la Presidencia de la República. Ese es un derecho. Es un derecho, correcto. Es un derecho, pero lo que estamos seguros es de que el candidato, no solo por el PRM, sino por una coalición de partido y movimiento, lo será en el 2024 el presidente Luis Rodolfo Abinadel Coronas. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Porque le ha demostrado al país que tiene un cerebro bien amueblado, equilibrado, buen hijo, buen amigo, buen padre y buen presidente. Lo demuestra día a día con la capacidad que tiene para recorrer el país entero, llevando soluciones y un presidente diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque no es un presidente que habla como dicen los jefes, vayan, sino es un presidente que dicen vamos. Pero además de eso, quiero aclararle a ustedes que me dan la oportunidad de comunicarme con el mundo y dicho sea de paso al gobierno, porque en este momento represento al gobierno del cual me siento honrado y satisfecho del gobierno que dirige el presidente Luis Abinadel. En los últimos años o en la historia reciente, habíamos visto un presidente que su sueldo, en vez de tomarlo y llevarlo a lo que es su patrimonio, lo que hace es dondarlo a instituciones de beneficencia del país. ¿Habíamos visto un presidente así? No, creo que es un precedente que no se había visto antes. Pero hay otro precedente, hay otro precedente. Primero, el presidente Luis Abinadel ha demostrado que quiere institucionalizar este país. Y, por ejemplo, nosotros veíamos una rueda de prensa que hizo el doctor Domínguez Brito del PLD, donde él decía que si la reforma a la Constitución no debe ir en este momento, porque el PLD no lo cree viable. Y entendemos que la reforma sí va a pasar. ¿Por qué? Porque el país necesita institucionalizarse y que va a ser consensuada con todos los sectores, tanto políticos como sociales, de este país. ¿Por qué entendemos que Domínguez Brito hacía esos pronunciamientos el día de ayer? Porque el país no debe olvidar que siendo el procurador general de la República, participaba en actividades políticas, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, que eso el pueblo lo tiene siendo el procurador, porque también archivó un expediente y no lo apeló. Yo puedo hablar de eso porque yo soy abogado. Lo archivó el expediente y se conformó con que, ah, no, ya la Suprema decidió eso. No, usted tiene prerrogativa que le da el código de apelar la sentencia y no la apeló. Lo que hizo fue que la archivó. Entonces, para una persona que piense de esa manera, entonces no le conviene que, por ejemplo, el Ministerio Público sea adesentado, sea institucionalizado, que no se lleven a esas posiciones dirigentes políticos a servir a intereses políticos y empresariales, sino que sean personas que de verdad entiendan que son representantes de la sociedad y que van allí a servirle al país y no a recibir línea de ningún sector. César Guillén ha estado con nosotros, viene desde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Con él hemos conversado sobre este organismo, las cosas que hace, los logros que ostenta, y también conversamos brevemente sobre la próxima convención de delegados que tendrá el Partido Revolucionario Moderno este próximo domingo.